Muchos colegios y autoridades educativas locales de China han prometido reducir las horas lectivas y aliviar las cargas que pesan sobre los estudiantes. No obstante, esta iniciativa no ha impedido que numerosos padres busquen otras opciones para mejorar la calidad de enseñanza de sus hijos. Como resultado, las clases online han ganado popularidad entre la población china. Una clase sin estudiantes, pero el profesor de inglés, Ying Yang, está ocupado igualmente. Es uno de los docentes que trabajan en la compañía Nuevo Oriente, dedicada a la enseñanza de cursos online. Los cursos online se han desarrollado muy rápido dentro de esta corporación. Necesitamos mantenernos alerta con respecto a los cambios en el mercado. He estudiado varios cursos online sobre diferentes materias, como la gestión del tiempo, que me ayudó a ser más eficiente, y las capacidades financieras. Esto no es algo nuevo. Los cursos online comenzaron a ganar popularidad en 2010. Sin embargo, Inconsidera, que la reciente mejora de la calidad de las retransmisiones en directo en China, han dado un impulso a la enseñanza por Internet. Cada vez más familias aceptan este cambio. Están acostumbradas a las retransmisiones en directo de conferencias, de prensa y conciertos. Así que piensan, ¿por qué no? So for them, they say, why not? Datos oficiales muestran que el mercado de la educación online generó 194.000 millones de yuanes en 2017, lo que supone un crecimiento interanual de un 22%. Las estimaciones apuntan a que el valor de este mercado aumentará hasta los 273.000 millones de yuanes en 2019. Estos cursos no están destinados solamente a los más jóvenes. La clase de INSS sobre el ex primer ministro británico, Winston Churchill, capta la atención de un público variado, desde estudiantes universitarios a trabajadores adultos, es decir, todos aquellos que carecen de tiempo para asistir físicamente a clase. Si no tienen tiempo para asistir a clase, también pueden ver la grabación y posteriormente interactuar con muchos estudiantes. Es muy interactivo. En este contexto, el profesor ya no es el centro de la clase, el estudiante es el protagonista. Los cursos online pueden ayudar a que muchos estudiantes de ciudades de segundo y tercer nivel disfruten de excelentes cursos en Beijing, Shanghai y Guangzhou. Los cursos online se han convertido en un negocio lucrativo, por lo que muchos aspirantes a profesores han decidido unirse a las plataformas educativas en Internet. La desaparición de las aulas físicas ahorra costes a los educadores y reduce las tasas académicas para los estudiantes. El coste por persona está disminuyendo, sin embargo, el número de alumnos está aumentando. Por este motivo, muchos profesores que enseñan cursos online se han convertido en multimillonarios. Este es un aliciente para que más personas se incorporen al sector. Varios analistas creen que a medida que las plataformas educativas online ganen terreno en China, el mantenimiento de la calidad de la enseñanza en Internet se convertirá en un gran desafío en el futuro. CGTN en español.